Ayuda a la Iglesia Necesitada te acerca a los auténticos testigos de la persecución religiosa más grande de todos los siglos. El padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Siria, nos dará su testimonio acerca de la realidad de nuestros hermanos sirios en pleno conflicto. Te esperamos en la ciudad de Santander el día 9 de mayo lunes a las 19.30 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, calle Florida, Santander. No dejes pasar el privilegio de escuchar la voz de los auténticos testigos de Cristo. Te esperamos.